Solo para mí, vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres tan sobroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esta cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esta cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esta cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esta cruz. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres tan sobroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres tan sobroso para mí. Vine a adorar, vine a daros a mi maldad. Ven a pasarme a lui. ¡Hamos! Vine a adorarme, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarme, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarme, vine a mostrarme, vine a darme, vine a darme, vine a darme. Gracias. Un fuerte abrazo para el Pinto Grado B. ¡Gracias!